¡Hola ahí en casita! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy estamos de nuevo con el maestro Francisco Olivares. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Juan. ¿Ton? ¡Hola! ¡Listísimo! ¡Ya vi, Ton! ¡Listísimo! Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de quinto grado. ¿Listos? ¡Listos! Pues, comencemos maestro Luis. Comencemos entonces. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros estudiantes de quinto grado que hoy nos acompañan. Deseamos que se encuentren bien. Ton, bienvenido. Juan, bienvenido. Gracias maestro. Gracias maestro. ¡Hola a todos! Yo estoy muy, pero muy, 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 lo que se dice, muy contento, profe. Me alegra, me alegra mucho, de verdad, pero ¿por qué? Ah, pues... A ver, a ver, a ver. Espérame, espérame. Primero, ¿qué traes puesto? Ah, pues, maestro, es que me regalaron un libro padrísimo sobre los dinosaurios y yo, que voy a ser paleontólogo de grande, decidí vestirme como uno. Soy un paleontólogo, maestro. Así que, dinosaurios, agárrense, porque ¡ahí les voy! Ay, ay, ton, 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 con tus ocurrencias. Ya me di cuenta que sí te agradó el tema que vimos en una de las clases anteriores, ¿verdad? Sí. Ah, a ver, si luego nos prestas tu libro para poder conocer más sobre los dinosaurios. Eh, ¿y tú? ¿Cómo estás, Juan? Yo muy bien también, muy bien, muy emocionado por continuar. Eso es lo ideal, la actitud ante todo. Pues hoy continuaremos con el tema de los textos expositivos, las citas textuales y los nexos, como lo hemos hecho en las últimas clases. ¡Uy! Ahora sí que nos volveremos expertos en este tema, profe. Poco a poco, ton, poco a poco. Lo más importante es aprender a expresarnos correctamente y tener todas las herramientas dominadas para poder abordar el tema que nosotros queramos. Te sugiero, estudiante en casa, que consultes tu libro de español de la página 44 a la 48, que te servirá de apoyo para nuestra clase el día de hoy. Entonces, vamos a continuar viendo algo sobre mi grandiosisísimo texto sobre los dinosaurios, profe. Hoy aprenderás a hacer la revisión correcta de los textos expositivos que escribas, en los que también podrás emplear citas textuales para hacer referencia en tu texto e información escrita por otras personas, tal como se vio en la clase de ayer. Y, ¿recuerdas, ton, el texto que leímos sobre los dinosaurios? ¡Ah, claro que sí! Pues yo lo escribí. No, 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 ton. El profe se refiere a la nota del periódico que leímos sobre el rincón colorado. ¡Ah, ese! ¡Claro, claro que lo recuerdo! Bueno, ¿recuerdan que hicimos un primer texto expositivo sobre ese tema? ¡Claro! ¡Mi grandiosisísimo texto! Bueno, pues tal como les comenté, ese texto puede requerir correcciones, pues es nuestro primer borrador. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No había quedado grande, grandiosísimo, impresionante mi texto pasado? A ver, ton, vamos por partes. Digamos, ¿ya revisaste la ortografía? ¡Oh! ¡Eh! Creo que no. Muy bien. ¿Y ya revisaste que la información que pusiste sea correcta y que no haya nada equivocado? ¡Oh! ¡Oh! Creo que no tampoco. Bueno, pues precisamente por eso resulta muy importante revisarlo con detalle para no tener ningún error de ortografía ni mucho menos de información. Y también es muy importante corroborar que todo lo hayamos expresado de la manera más clara posible para que todas las personas que lean nuestro texto lo comprendan a la perfección. Imagínate, ton, que tu texto tuviera información falsa o incompleta. ¡Ay! ¡No, no, no! Yo no quisiera eso. No, yo quiero que quede grande, grandiosísimo, increíble y majestuoso, como corresponde al gran paleontólogo que yo quiero ser. Pues entonces, manos a la obra y a revisar el texto. ¡Sí! ¡Muy bien! Muy bien, ton. Ayúdanos a leer tu texto para que vayamos revisándolo. Claro que sí, maestro. Dice, rincón colorado es un lugar en el estado de Coahuila que ha sido considerado uno de los 10 sitios con mayor riqueza de fósiles del mundo. Es decir, que es muy grande la cantidad de restos de animales y vegetales que guardan de la prehistoria. Y además, es muy variada. Rincón colorado es una de las zonas paleontológicas más importantes del país. No solo contiene fósiles de ceratópsidos, tiranópidos y adrosaurios, sino es la primera zona paleontológica en abrirse al público en general. Es decir, que cualquiera puede acceder a ella y no solo los científicos para estudiarla. El delegado del INAH en Coahuila, José Francisco Aguilar Moreno, destacó la importancia para la ciencia y la cultura, ya que la presentación de Rincón Colorado formaliza el inicio del primer sitio patrimonial cultural de la nación. El área donde se encuentra tiene una extensión de recorrido de 1.8 kilómetros. Durante ese, durante este, perdón maestro, se pueden encontrar siete distintas canteras en las que se puede mostrar a los visitantes el área y darles explicaciones sobre el lugar. Además, tiene un mirador en la parte más alta de una loma cercana para poder tener una vista más amplia del lugar. Es un lugar inigualable que vale la pena visitar por su contenido de evidencias paleontológicas. Es una experiencia única. ¿Qué tal les pareció? Muy bien, muy bien. Ahora que hemos podido leer tu texto, vamos a comenzar a realizarle las observaciones pertinentes para que puedas corregirlo y mejorarlo. Recuerda, recuerda que es muy importante hacer varias revisiones con la intención de que quede lo mejor posible. Así que, empecemos por revisar el título que habías elegido. A ver. Sí, muy bien. Dicen, ahí está. Las huellas de los dinosaurios. Sí. El título debe presentar de inmediato el tema y, aunque es bueno, no explica lo suficiente sobre el tema como para que los lectores puedan darse una idea desde el principio. Más bien, me imagino una huella enorme de dinosaurio en el piso. Puede ser. Puede ser. Tienes razón, Juan. El título que tenemos nos hace referencia más a la huella que propiamente a los dinosaurios. Por eso creo que si desde el título incluimos la información adecuada sobre el texto, pues va a ser más atractivo para los lectores. Bueno, entonces, ¿qué les parece si lo ponemos como...? ¡Ah, ya sé! Rincón colorado, lugar de dinosaurios. Fíjate que ese me parece mucho mejor opción. Así que, ¿por qué no lo vas pasando de una vez en limpio, mira? Sí, me parece perfecto, maestro. Aquí te tengo tu material, precisamente. Ajá. Espera, espera, espera. ¿No te parece que ese color de pluma, pues casi no se ve? Sí, como color verde, Tom. Si en lugar de usar una pluma color verde, mejor utilizas una de tinta negra, como esta que te estoy dando, o azul, así le puedes dar más formalidad y resulta más legible para las personas. Así es que, adelante, señor. Ajá. Este es un gran consejo, maestro. Muchísimas gracias. Ahora, vamos a ver el resto de tu texto para poder irlo corrigiendo, ¿eh? Porque ahí vi unas fallitas que no se nos deben de ir. Ajá. Sí, maestro. Mientras tanto, yo voy a ir anotando en esta hoja blanca todo lo que me dijeron, porque también ya me di cuenta de que se ve mejor en esta que en una cuadriculada en la que yo estaba escribiendo antes. Muy bien, Tom. Qué buena iniciativa. Siempre hay cosas que podemos mejorar. Siempre. Hay que estar atentos. Pues vayamos entonces a revisar tu introducción en el párrafo uno. Mira. Dice, Rincón Colorado es un lugar en el estado de Coahuila que ha sido considerado uno de los 10 sitios con mayor riqueza de fósiles del mundo. Es decir, que es muy grande la cantidad de restos de animales y vegetales que guarda de la prehistoria y, además, es muy variada. Así está escrito, ¿eh? ¿Ustedes detectan algún error ortográfico por aquí? Sí, yo encuentro una corrección importante en el primer renglón en la palabra Coahuila. Exactamente. Tienes que corregir una letra por ahí, ya que existe una regla que vamos a recordar que dice que los nombres propios, tanto de personas como de lugares, nos dice que deben llevar una mayúscula inicial. ¡Ah, claro! Coahuila debería empezar a escribirla con mayúscula, porque es un nombre propio. Muy bien, muy bien. Exactamente así es como debes corregirlo. También, siguiendo la misma idea, te falta emplear mayúscula inicial en Colorado. ¡Ah, sí es cierto! Entonces, podríamos dejar el texto como... Rincón Colorado es un lugar en el estado de Coahuila que ha sido considerado uno de los 10 sitios con mayor riqueza. Muy bien, pero yo aún detecté una corrección más en la palabra fósiles, ya que es una palabra esdrújula y es necesario que le pongamos una tilde. ¡Ah, sí es cierto! Esa esdrújula, eso quiere decir que se acentúa en la antepenúltima sílaba. Entonces, la tilde la llevaría en la O. Eso es. Muy bien, Ton. Justo ahí es donde debemos ponerla. Muy bien, Ton. Me parece excelente tu razonamiento. Pues bueno, parece que después de esa corrección, hemos terminado de revisar tu introducción. Creo que además funciona muy bien para poder presentar el tema del que queremos hablar, así que podemos dejarla así. Sí, sí, sí. Además, modifiqué un poquito el final del párrafo porque me di cuenta que no se entendía muy bien. ¡Qué bien, Ton! Eso es el tipo de mejoras que muchas veces logramos solamente si revisamos nuestro texto de nuevo. Bueno, entonces podemos continuar con el resto de nuestro texto. Pero siento que algo nos falta. ¿No creen? Aún puede ser más grande y más grandioso y majestuoso. Creo que deberíamos separar la introducción de alguna forma. Bien. ¿Qué te parece si le ponemos un subtítulo? ¿Y cúmulos de las películas? Abajito. No, 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 no. Ton, ton. Un subtítulo en un texto, recuerden, que nos ayuda a indicar que vamos a comenzar un nuevo subtema. Así podemos darle más orden al escrito y los lectores pueden ubicar más fácilmente la información. ¡Ah! Me confundí. Bueno, eso me parece una excelente idea. Bueno, ¿qué les parece si leemos el siguiente párrafo para decidir qué subtítulo le vamos a poner a esa parte? Me parece, me parece. ¿Y ustedes en casa nos ayudan a pensarlo? Rincón Colorado es una de las zonas paleontológicas más importantes del país. No solo contiene fósiles de ceratopsidos, tiranópidos y adrosaurios, sino es la primera zona paleontológica en abrirse al público en general. Fíjense que en este párrafo pude observar que cuando escribiste no solo contiene fósiles de ceratopsidos, tiranópidos e adrosaurios, sino es la primera zona paleontológica en abrirse al público en general. Al ser dos oraciones distintas, las que estamos uniendo, podríamos utilizar un nexo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los nexos? ¡Ah, claro! ¿Qué son? ¡Claro, profe! Es una partícula gramatical. ¡Muy bien! Pero, ¿qué función tiene? Ah, pues sirve para unir oraciones, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Y vimos dos tipos. Exactamente. Entonces, díganme, ¿qué nexo usaríamos aquí para unir las oraciones? No solo y contiene fósiles. ¡Ah, pues fácil! El nexo porque. Muy bien, Tom, muy bien. Lo mismo aplicaría en la siguiente oración que dice, si no, y es la primera zona. Si le agregamos el porqué, pues escrito de esta manera. Vamos a verlo. Muy bien. Y ya quedaría, ¿no? Quedaría así. No solo porque contiene fósiles de ceratopidos, tiranópidos y adrosaurios, sino porque es la primera zona paleontológica en abrirse al público en general. Tom, dinos, ¿qué es lo más importante que querías destacar en este párrafo? Yo siento que lo más importante de este punto es decir que la zona está abierta para todas y todos y que no tienes que ser un paleontólogo, como el grandísimo que voy a ser yo, para poder ver esos fantásticos fósiles, ¿no creen? Total, totalmente de acuerdo. ¿Te parece que pongamos un subtítulo que hable sobre esto? ¡Uy, me parece perfecto! ¿Qué te parece si yo te ayudo, Tom? Sí. ¿Te parece si ponemos dinosaurios para todos? ¡Guau! ¡Me gusta muchísimo! Perfecto, perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro primer subtítulo para tu texto informativo, así que, pues vamos a pasar a lo siguiente rápidamente. ¡Oh, esperen, esperen, esperen un poco! Revisando el texto, me di cuenta de algo que suena medio raro en este párrafo. ¿Y qué es, Tom? Es que escribí dos veces zona paleontológica. Entonces, siento que se oye muy raro. Es cierto, Tom, es cierto. Primero dice, es una de las zonas paleontológicas y después dice, es la primera zona paleontológica. ¿Qué te parece si lo sustituimos en la segunda oración? Sí, sí. Estudiantes en casa, véanlo. Vean cómo quedaría. Si podemos quitar paleontológica porque, a fin de cuentas, ya sabemos a qué se está refiriendo. No tiene caso repetirlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, excelente idea. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Juan Carlos. Está quedando de perlas mi texto. Bueno, ya hemos ayudado a Tom a revisar y corregir gran parte de su texto expositivo. Todavía faltan varios detalles, pero estoy seguro de que con nuestras orientaciones ya podrá hacerlo solito. Y mientras Tom se encarga de reescribir su texto, ¿qué les parece si les presentamos una sorpresa? Sí. Esta es una carta que nos envió el alumno Leo que vive en el Estado de México y desde su casa nos acompaña a todas las clases. Nos gustaría compartirla también a los demás alumnos que nos ven desde casa. Vamos a verla en pantalla y dice así. Hola, voy en quinto grado, vi el programa y me encantó. Cuando sea grande quiero ser paleontólogo porque me interesa saber cómo surgieron los animales. Si hoy tuviera que hacer una investigación, la haría de estos dinosaurios, triceratops, estegosaurio, espinosaurio, diplodocus y tiranosaurio rex. Ese es muy famoso. Investigaría sobre formas de ataque o defensa de cuándo a cuándo vivieron, su tamaño y su nombre científico. Leo, ya te salió competencia, Tom. ¡Wow! ¡Qué bonita carta! La verdad, me encanta que haya más alumnos interesados en este tema, de verdad. Sí, y no solamente en este tema, sino en general en poder investigar sobre cosas que a ustedes les gustan. Bueno, pues muchas gracias Leo por compartirnos este hermoso mensaje. Seguramente tú serás un gran, gran, gran paleontólogo cuando seas grande. Ahora, ¿qué les parece? Pues vamos a ver cómo le quedó a Tom su texto. Sí, sí, sí. Muchas gracias por tu mensaje, Leo. Yo creo que tú y yo seremos unos grandes amigos y después unos grandes paleontólogos. Pero, maestro, maestro, ya acabé aquí mis correcciones. ¿Les puedo leer la versión final? Sí, claro, por supuesto, Tom. ¡Perfecto! De hecho, eso estábamos esperando. Ve tu versión final. Estudiantes en casa, vamos a verlo. Estoy muy emocionado. Ahí les va. Rincón Colorado. Lugar de dinosaurios. Rincón Colorado es un lugar en el estado de Coahuila que ha sido nombrado como uno de los 10 sitios con mayor riqueza de fósiles del mundo. Es decir, que es muy grande la cantidad de restos de animales y vegetales que guarda de la prehistoria. Y además, cuenta con una gran diversidad de especies. Dinosaurios para todos. Rincón Colorado es una de las zonas paleontológicas más importantes del país. No solo porque contiene fósiles de ceratópsidos, tiranópidos y adrosaurios, sino porque es la primera zona de este tipo en abrirse al público en general. Es decir, que cualquiera puede acceder a ella para verla. Y no solo los científicos para estudiarla. Para poder entender mejor la importancia de este lugar, José Francisco Aguilar Moreno, delegado del INAH, destacó la importancia para la ciencia y la cultura. Ya que la presentación de Rincón Colorado formaliza el inicio del primer sitio patrimonial cultural de la nación. Muy bien, muy bien. Sí, y después hice mi ficha bibliográfica. Eso es muy importante. Eso quiere decir ir aplicando los conocimientos que vamos teniendo en nuestros trabajos. Perfecto. Muy bien, Tom. Muy bien. Bien hecho. Muy bien. ¿Quiénes quieren que les siga leyendo o...? No, Tom. Ya vi que ya estás dominando. Fíjate que es muy importante. Estás incluyendo precisamente tus citas. Tienes tu conclusión. Muy bien, Tom. Ese es el formato. Y alumnos en casa, por favor, ustedes vayan redactando también su texto expositivo. El tema ya saben que ustedes lo eligen. ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? Y, pues, así como en el caso de Tom, compartirlo con sus compañeros familiares y esto nos va a posibilitar enriquecerlo y detectar todo lo que Tom pudo detectar al momento de compartirlo con nosotros. Les recomiendo, es muy importante, que tengamos siempre nuestra plumita lista para ir haciendo las anotaciones que correspondan. Y por hoy, pues, sería todo. Muchas gracias, señor Tom paleontólogo. Juan, un gusto como siempre. Igualmente. Me encantó compartir esto con ustedes. Yo también, encantado de aprender más y más y más. Maestro Francisco, muchísimas gracias. Tom, gracias. Gracias. Y me invitas a tus viajes, por favor. Sí. Hemos terminado con Revisando mi texto expositivo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, artes. Ah, pero antes, vamos a movernos un poco. Nuevamente estamos en esta pausa activa. Vamos a darle. Venga, ya saben. Iniciamos moviendo la cabeza. Represa. Hacia el otro lado. Brazos hacia adelante. Hacia atrás. Movemos la cadera hacia un lado. Hacia el otro. Flexionamos las rodillas. Iniciamos. Nos ponemos como si fuéramos a hacer abdominales. Y una pierna derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Pierna al pecho. Descansamos. Descansamos. Vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a poner nuevamente como lagartija. Y cruzamos. Levantamos el brazo. Giramos. Ahora el otro. Brazo izquierdo hacia arriba. Recuerda de mantener el cuerpo derecho. Mano derecha. Acompañen el brazo con la mirada. Mano derecha. Mano izquierda. Descansamos. Vamos a hacer sentadillas. Con un brinco hacia al lado. Bajamos. Derecha. Bajamos. Izquierda. Bajamos. Derecha. Bajamos. Izquierda. Todos remitados. Venga. Hacia arriba. Abajo. Fuertes arriba. Abajo. Fuertes arriba. Abajo. Una más. Descansamos. ¿Cómo vamos, amigos? Iniciamos. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Venga. No se rindan. Descansamos. Iniciamos. Iniciamos. Aprendamos el cuerpo. Como una plancha. Cámaras. Descansamos. 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 Bajamos. Bajamos. Izquierda. Derecha. Izquierda. Venga. Ánimo. Eso. Que quemen las piernas. Una más. Eso. Eso. Eso es la fuerza de una serie. Ánimo, amigos. Ánimo, familia. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Descansamos. 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 ¿Sienten cómo trabaja el autómer? ¡Última! ¡Eso! Y para concluir, ¡ranitas laterales! ¿Cómo vamos? ¡Venga, familia! ¡Oxigenando el cuerpo! ¡Eso estamos haciendo! ¡Trabajando fuerza en las piernas! ¡Con explosividad! ¡Última! ¡Eso! ¡Respiramos! ¡Sacamos el aire! ¡Respiramos! ¡Sacamos el aire! ¡Una vez más! ¡Sacamos! ¡Logamos el cuerpo! ¡Logamos las piernas atrás para respirar! ¡Qué rico! ¡Venga, familia! ¡Eso es Rami Pacheco! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡El día de la revolución mexicana es el 20 de noviembre! ¡Este año se festejará el 16 de noviembre y no habrá clases, sino una programación de entretenimiento! ¡No te la pierdas! ¡Atención, atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Información importante! Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. ¡Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. AprendenCasa.cep.gov.mx No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñenos! Cuando era pequeña sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa. O cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería Nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de la binométrica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!